Poster en shit, naturalmente, dime la vieja Antes te hacía la dura, por video llamada Ahora me llama desnuda, por video llamada Antes te hacía la dura, por video llamada Ahora me llama desnuda, por video llamada Pero yo no la llamo, yo no la llamo, yo no la llamo Pero yo no la llamo, yo no la llamo, yo no la llamo Ella dice que estoy feo, pero no hay de culeo Que yo la mareo, pero no hay de culeo Ahora en cuarentena se pasa llamando de noche y de día Que ya se lo mete, me ruega peor que el ave maría Que yo soy el mono, que soy el gorila de su fantasía Que se lo eche en la cara, es lo que quería Antes se hacía la dura, por video llamada Ahora me llama desnuda, por video llamada Antes se hacía la dura, por video llamada Ahora me llama desnuda, por video llamada Pero yo no la llamo, yo no la llamo, yo no la llamo Pero yo no la llamo, yo no la llamo, yo no la llamo Y ella dice que estoy feo, pero no hay de culeo Que yo la mareo, pero no es de culeo Ella dice que estoy feo, pero no es de culeo Que yo la mareo, pero no es de culeo Dice que me ama, que me tiene ganas que brinque con ella en la cama Que ella es cristiana y yo la rodillo de frente a la ventana Que ella está dispuesta a comer ese garquillo y yo también la manzana Que la lleve a pasear por bunda cana Antes te hacía la dura, por video llamada Ahora me llama desnuda, por video llamada Antes te hacía la dura, por video llamada Ahora me llama desnuda, por video llamada Pero yo no la llamo, yo no la llamo, yo no la llamo Pero yo no la llamo, yo no la llamo, yo no la llamo Ella dice que estoy feo, pero no es de culeo Que yo la mareo, pero no es de culeo Ella dice que estoy feo, pero no es de culeo Que yo la mareo, pero no hay de culeo Natural Mystic, New York Yo Javier, Rizpe, DJ Bean el productor de Ghetto Yo, Sabio, Buff Puede decir que estoy feo, pero no hay de culeo Poster Hit, Panamá y Radio, Chicho Man, Tropa Fin Rizpe, Dímelo Laial, La Taquilla